La idea es que escenas como esta ya no se repitan, o al menos no sean tan frecuentes. Es que el delito que más se comete en el Ecuador es el robo de celulares, con casi el 64% de las denuncias. Hay delito de cosas como los celulares, las computadoras, etc., porque hay un mercado de las cosas robadas. Las operadoras celulares y el municipio de Quito lograron un acuerdo para que los usuarios puedan bloquear los celulares robados, es decir, inhabilitar los aparatos sustraídos y no solo las líneas telefónicas. Y así, en caso de robo o pérdida del mismo, puedan de manera ágil, segura, reportar y bloquear su teléfono para que nadie más pueda utilizarlo. ¿Qué cómo funciona? Pues con la última llamada que usted realice, su operadora celular ya registrará el número de e-mail de su teléfono. Con esta información, no será necesario el registro de su aparato. Es una identificación que lo vamos a hacer con cada llamada, es decir, no va a importar que el cliente cambie de teléfono, porque así se presta la tecnología, el chip se presta para poner en distintos teléfonos, nosotros vamos a capturar el e-mail de cada teléfono. El servicio estará en vigencia desde este 18 de mayo. Para ello, los call centers de las tres operadoras estarán habilitados para recetar las llamadas de reporte de robo y posterior bloqueo. Daniel Montalvo, Gama Noticias.